Lo primero que vamos a hacer va a ser cascar los huevos y los vamos a montar. Ahí, venga, así. Casca afuera, eso es. Sí, eso es. Perfecto. Están los huevos frescos, frescos, ¿eh? ¿Se nota cómo caen ahí? Sí, señor. Ahí, ahí, perfecto. Esto, orgánico. Bueno, pues los huevos los vamos a poner con el azúcar y a batir. Vámonos ya, la ralladura del limón. Eso. ¿De todo el limón? Todo el limón, que tenga saborcito. Vale. Y ahora vamos a ir añadiendole poco a poco, poco a poco, el aceite. Ahí. El limón. Me ha rallado un huequito. Sí. Y, Carlos, ahora necesito que juntes, junto con la harina, que ya tiene la sal, ponme la levadura. La levadura a la harina. Sí. Vale. Echamos aquí un chorrete como una copita de anís. Ah, una copita. Dejamos. Tengo harina aparte aquí, por si me hace falta, por si se me queda un poco ligero, porque los huevos le hemos puesto cuatro, pero a veces con tres es suficiente. Es suficiente. Sí. Entonces, vamos echando. Vamos añadiendo. Eso es. Y tú vas mezclando. Y yo voy mezclando. Así a poquitos mejor, ¿verdad? A poquitos. Eso es. Ahí va con todo. Vamos a amasar esta masa bien. Y vamos a dejarla en reposo aquí en la cocina, bien tapadita, media hora. Una hora, sí. Para que haga el efecto. Para que haga el efecto. Perfecto. Una vez que está así. La levadura, ¿no? Sí. Una vez que está así, ponemos en la mesa. Ahí, ¿eh? Aquí. ¿Y lo trabajas a mano? A mano. Perfecto. Para amasar. Pues venga, trabajo a la mano, que tenemos... Y cortamos. Vamos allá. Muy bien. ¿Vas bien? Muy bien, ya rematando. Entonces yo voy a terminar. ¿Qué vas a hacer? Voy a mezclar el azúcar y la canela. Aquí. Muy bien. Una cosa que quiero deciros, cuando vayáis a hacer la fritura, importante que el aceite esté templadito, templadito, para que le dé tiempo a la rosquilla a fermentar en el aceite. Ya, que no esté muy caliente el aceite, porque si no se va a hacer por fuera y por dentro se va a quedar crudo. Exacto. Y es a los principiantes, eso es lo que le suele pasar. Entonces, ahora he puesto en la bandeja azúcar y canela, en el fondo de la bandeja. Echamos generosamente, porque luego la rosquilla cogerá el azúcar y canela que quiera. Ah, perfecto. Ahí. Venga. Joder, qué bueno esto. Y a la mesa, Carlos. Vamos, vamos, muy bueno. Rápido. Esto sí que es una receta de las de toda la vida. Con el reposo, luego esto se mantiene muy bien en estas latas que siempre tenemos en casa. Las latas. Bien cerradas. Estamos en invierno. Perfecto, además se pueden hacer y hoy toda la gente disfruta de esto en una merienda, en el desayuno, por ejemplo. Exacto. Muy bien. No hay ningún punto. Tenis, muchas времени. Ó ez. Veo. Gracias.